Acá, con Miguel, con Andrés, que hay muchos acreedores al pago de elecciones de misión, y queríamos entrevistar a sus amigos, ¿qué opinan de este premio? Y ahora vamos a... ¿Qué opinas a través de este premio que se le ha dado a sus amigos? Bueno, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas a través de este premio que se le ha dado a sus amigos? Gracias. Gracias. No, 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 no. ¿Qué le, qué le...? A ver, ¿a lo futuro o lo...? A todos saliendo. A lo futuro, el señor amigo mío, ¿qué le... ¿se metan a todos? Claro, de ley, no, que se metan. No, que igual... Que se metan, a parte, porque acá hay bastante exigencia. La academia es buen ensino. Todo depende de la gente que se puede con nosotros. Porque acá la academia en sí se va a exigir, que va a estar ahí, bueno, así, todos, todos, ¿no? Y ir atrás, atrás, atrás. Y algo. Con él es una formación. ¡Ah! Ya, muy bien. A ver, con... A ver, tu primer. ¡Ahí es! 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 ¿Qué opinas de expresión? A ver, primero va a explicar a mis compañeros, ¿no? Y después, este... Creo que es una buena idea, ¿no? De ayudar a las personas, así... No podemos que nos puedan pagar el examen a los primeros puestos. Y también, por este... O sea, felicito a Promedio por dar este apoyo a los primeros puestos, a los psiques, a los primeros puestas, por todas esas cosas. Y, sí, o sea, felicito a eso, ¿no? Felicito a eso, que siempre está ayudando en todo de la educación. Y eso es lo que todos queremos. ¡Eh, ay, ya cuento! ¡Eh, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ya! ¡Ah, ay! ¡Ah! ¿Ya le llevo a Amore? ¡Ah! 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 ¡Qué sope! ¡Ah! 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 Ya, listo.